Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Colegio de Criminalistas de Chile. En esta oportunidad hablaremos sobre la ofoscopía forense aplicada con destacados expertos con una amplísima trayectoria en el área, como lo son el licenciado Sergio Javier Girotti, de Argentina, quien es exjefe de necropapiloscopía de la Policía de Buenos Aires, perito en la ofoscopía forense, consultor y docente internacional. También nos acompaña desde Colombia Jaime Martínez Suárez, que es perito en la ofoscopía forense, abogado, consultor y docente internacional. Y también desde Argentina nos acompaña Fernando García, director de pericias y estudios forenses del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, perito en la ofoscopía y análisis forenses y consultor internacional. Les doy la bienvenida entonces a nuestros panelistas a este nuevo conversatorio. Vamos a tratar, tenemos varios temas en pauta, el primero de todo será la recolección de evidencia y el trabajo que puede desarrollar un perito tanto en el lugar derecho, en el sitio del suceso, en la escena del crimen, como quieran llamarlo, como también en el laboratorio. Partirá hablando don Jaime Martínez de Colombia. Jaime, ¿cómo estás? Sí, está con el audio, parece desactivado Jaime. Ahí sí. Buenas tardes a todos. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes este escenario académico y con nuestros colegios argentinos que también tienen una reconocida trayectoria. Jaime, como decía, el primer tema que íbamos a hablar era la recolección de evidencia y el trabajo del perito en el lugar del hecho y en el laboratorio. Bueno, la función del dactiloscopista en el lugar de los hechos veo que es el inicio al destino que se va a generar con la evidencia. Si se realiza un excelente trabajo de campo, lo que es la recolección de la evidencia, la documentación, el cuidado que se debe tener la evidencia, de ahí que va a conllevar a que los procesos que se lleven en el laboratorio y posteriores análisis o informes periciales también igualmente tengan una muy buena función. Lo que a veces notamos desafortunadamente es que hay desconocimiento en la forma como se recolecta la evidencia de tal forma que el mismo operador en algunos casos puede llegar y contaminar la evidencia. Y cuando llegan a un laboratorio, bien sea porque está mal recolectada, mal documentada o posteriormente contaminada por los elementos de embalaje, lo que va a influir también es que en los procesos no vayan a obtenerse los resultados esperados. Por supuesto que para ello siempre se debería tener, es una especie de estándar, unos protocolos en los que se sigan paso a paso, cuáles son estos requisitos mínimos que se deben tener para la recolección, documentación, embalaje de evidencia y de esa manera que haya un trabajo integrado completamente entre los investigadores de campo con los investigadores o peritos del laboratorio y así realizar realmente un equipo de trabajo para llegar a un fin común que es una buena investigación que conlleve al esclarecimiento de los hechos. Bueno, primero saludar a mis colegas y amigos aquí presentes. Más allá de este conversatorio siempre tenemos charlas privadas comentando o trabajos que ya hemos realizado o cosas que estamos por hacer en algún momento. Así que bueno, es un placer enorme. Primero la invitación del Colegio de Criminalistas de Chile y también estar presente con mis compañeros. Sí, estoy totalmente de acuerdo, comparto lo que dijo Jaime. Inclusive yo puedo agregar quizás he tenido un poquito más de trabajo en lo que tiene que ver, pericialmente hablando, en lo que fue tarea de laboratorio. Pero no estoy exento de conocer todas las prerrogativas que tienen que ver con el trabajo del perito en el lugar del hecho o en el caso de haber, por ejemplo, como vamos a ver después más adelante, el caso de cadáveres en la escena del crimen. Entonces la articulación que se puede llegar a realizar tiene que ser muy bien hecha. Tiene que haber como ciertos estándares de trabajo o protocolos, como dice también Jaime, en el cual debería ser siempre utilizando una misma secuencia. No podemos realizar el trabajo de una manera y después para otro tipo de, si fuera por la gravedad del delito, ser diferente. Creo que si bien por ahí no vamos a necesitar la misma cantidad de peritos en los distintos hechos, sí tenemos que tener una articulación de trabajo que sea posible para poder llevar a cabo el resultado mejor y final, que sea mucho mejor para la investigación. Pero desde ese punto de vista nosotros hemos tenido, por ejemplo, lo que fue en la superintendencia en su momento de policía científica, la figura de un coordinador en el cual quizás era elegido porque tenía un poco más de experiencia que el resto de otros peritos, como para que llevara el hilo de la investigación y no entorpecer todo lo que podía realizarse después. Después, obviamente, que vuelvo a repetir, de acuerdo a la gravedad de ese tipo de delitos vamos a tener una mayor cantidad de presencia de peritos en la escena e inclusive se crearon en su momento grupos periciales especiales, como fueron en su momento los servicios especiales de investigación técnica, en el cual iban a esos casos gravísimos y después se siguieron armando como nuevos grupos como para darle una mayor profundidad a la determinación del estudio de ese hecho en ese momento ocurrido. Pero vuelvo a repetir, acá no se trata de las diferentes nacionalidades o diferentes países en la forma que actúan, sino creo que todos vamos a seguir un mismo alineamiento en el cual podremos hacerlo mejor o peor y también va a depender, no lo quiero dejar el tema colgado, que tiene que ver con los recursos. Es importantísimo no solamente tener materiales, elementos propios para trabajar, sino también en qué condiciones puede trabajar ese perito. Por eso digo que una cosa es una fase del lugar de leche y otra cosa es en laboratorio, donde en ambos casos vamos a tener que tener todos los elementos necesarios, la bioseguridad, todo. Pero yo creo que podemos ahí remarcar como que hay una diferencia del perito que trabaja en el lugar de leche y el perito que tiene que trabajar netamente en un laboratorio, que después al final vamos a hablar de qué certificaciones vamos a necesitar, qué acreditaciones. Bueno, no quiero extenderme más porque en realidad coincido plenamente con lo dicho por Jaime. Muy bien, Sergio. Fernando, te saludamos también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. A los colegas y amigos, Jaime, a Sergio. En vos, Rodrigo, agradecer al Colcrim de Chile y a todas las autoridades por la invitación y la posibilidad de este conversatorio. En ese sentido, como bien decía Jaime y explicaba Sergio, hay varios factores a tener en cuenta. Los recursos son fundamentales. Y la verdad que hoy en día no es sencillo. Sabemos que son recursos ampliamente costosos de la criminalística en sí. Y diferenciado eso depende de cada laboratorio y cada país, los elementos que tenga. Yo creo que lo principal es poder tener un orden de trabajo, una estandarización de trabajo y profesionalidad en cada uno de los miembros de ese equipo técnico que encuentre trabajando en el lugar derecho y que posteriormente tendrán que remitir al laboratorio y se haga dicho trabajo. Bueno, si bien es un factor fundamental los recursos, yo creo que es una prioridad que el profesional está a la altura de las circunstancias conociendo qué es lo último o lo necesario para relevar ese lugar. Más allá de que por ahí no pueda contar por la institución a la que presta servicio o donde le toque trabajar con lo último en tecnología o por ahí en reactivos y demás. Habla de una manera totalmente diferenciada que ese profesional está a la altura de las circunstancias técnicas en las capacidades intelectuales y profesionales. Después obviamente el recurso es súper necesario, como bien decía Sergio, pero creo que en la criminalística y en todas sus áreas es súper necesario la formación constante y estar acorde a qué tiempos corremos. Y posteriormente y puntualmente con el tema que estamos tocando, el poder permitir estándares o protocolos de trabajo para que toda esa evidencia reconectada, toda esa evidencia que va a ser tratada en el laboratorio, realmente pueda ser incorporada como prueba en el proceso y seamos conscientes de la importancia de esos diferentes pasos en los que vamos a ser parte o vamos a ser una gran cadena para que después pueda ser, como decía, incorporada y no sea una causal de nulidad en el proceso judicial. Creo que esa es la fundamentación principal de la profesionalización de nuestro trabajo. Más allá de métodos, más allá de recursos, estar a la altura para que esa prueba realmente tenga el peso necesario y que pueda ser vinculada continuamente con el análisis criminal, con las áreas de investigaciones, porque si lo tratamos de forma aislada lamentablemente perdemos mucho potencial de esa evidencia, de esa prueba y como todos sabemos en investigación criminal y análisis forense hoy en día los trabajos son interdisciplinarios, necesitamos que sean en ese sentido para que tenga la potencia necesaria y no se diluya en el transcurso. Me parece que los conceptos que tenemos que tener en claro al momento de hacer el trabajo en el lugar derecho más allá de las perfilaciones que podamos hacer desde lo técnico y la expertise que pueda tener cada uno de los expertos justamente al momento de arribar al lleno. Exactamente, como tú lo dices, Fernando, es una tremenda importancia el trabajo que se puede hacer y siempre recalcar que el trabajo es multidisciplinario, que siempre hay que tener constante contacto con otros peritos de otras especialidades y porque el trabajo final siempre se va a complementar. ¿No es cierto? También recordarle al público que nos escucha que estamos recibiendo sus preguntas que nos pueden hacer a través del chat. Vamos a tratar de responderla toda. Cualquier pregunta que quieran hacer o al panel en su totalidad o alguno de los expertos que nos acompañan, la diremos al aire y la trataremos de responder. Otro de los temas que teníamos en pauta quiere decir, dice, relación también con el trabajo de las huellas latentes y también el trabajo de comparación que eso implica. Entonces, Fernando, si nos puedes contar más sobre eso. Sí, sí, cómo no. La idea fundamental y lo que por lo menos a mí me interesa poder aportar es una mirada diferenciada. Sabemos que la región en su totalidad, en el continente no todos trabajamos bajo mismas metodologías. Bueno, países como Colombia, el cual es Jaime, sabemos que están en una etapa totalmente superadora al resto de la región en meses de trabajo, realmente de análisis, de tratamiento de, en este caso, huellas latentes en el laboratorio por la estandarización y la metodología aplicada. Pero puntualmente y para que aquellos que nos están escuchando se puedan llevar un concepto claro, debemos, creo que, empezar a entender que tenemos al alcance de nuestras manos muchísima tecnología. Obviamente hay muchos recursos que son altamente costosos, pero otros no tanto. Y perdemos mucho potencial al momento del análisis de no utilizar ese tipo de herramientas. No todos los peritos o los profesionales en su laboratorio tienen la posibilidad de contar con una herramienta tan importante como la, o con un sistema de automatización métrico, pero sí tenemos un montón de herramientas que puedan ser descargadas o con uso de dispositivos móviles para potenciabilizar ese análisis en caso de huellas y de muchas otras especialidades. Entonces, creo que en ese sentido, creo que tendríamos que estar a la altura de la actualidad, donde tenemos un montón de recursos que muchas veces no se utiliza. El incidere laboratorio es muy complejo. No todo se analiza y se trabaja de la misma manera. Va a depender muchísimo de entender los diferentes factores, como veníamos hablando en el tema anterior, de cómo fue trabajado el lugar del hecho, con qué tipo de elementos, con qué tipo de reactivos, y de qué forma llega esa evidencia al lugar. Y ese conocimiento debe estar pendiente en ese perito que va a trabajar esa muestra. Conocer el tipo de soporte, el tipo de material utilizado por el perito de campo y no vincular esas áreas, hace que el análisis quede muy acotado y después tener la capacidad para poder optimizar ese material y todo su potencial y de esa manera tener un resultado mejor. La herramienta como AFIS, más adelante podemos explayarnos un poquito más, es un gran maletín de herramientas donde nos permite clarizar todo esto que yo estoy diciendo, pero no todo el mundo tiene en su poder el alcance de ese análisis. Y muchas veces lo que llega son elementos para acotejo directo o posible candidato al cual vamos a tener que confrontar y poder llegar a una conclusión categórica totalmente respaldada por métodos científicos porque tenga que crecer. Muchas veces no se está arraigando. Creo que tendríamos que empezar a poder jugar un poquito más con todo lo que tenemos a disposición. El análisis es algo sumamente complejo en la mayoría de huellas complejas del lugar derecho que van a estar expeditadas a un montón de circunstancias y no siempre en el confronto directo de una huella muy bien tomada, muy bien rodada con características amplias y que voy a tener automáticamente la certeza que han trabajado para poder establecer la identidad de la misma. Sergio, ¿algo que agregar? No, totalmente de acuerdo. Un poquito acá es... Hay que ir modernizándose. Ya no, no. O sea, te lo voy a resumir un poco porque sería también entrecortado, Fernando. No nos podemos quedar con la utilización de elementos, por ejemplo, ópticos y nada más. Hoy no es solamente, por ejemplo, la obtención de una huella ya sea papilar o lofoscópica y seguir analizándola con las viejas metodologías que obvio que no estamos en contra. Nosotros venimos de esa escuela. Pero, indudablemente, tenemos que ir mejorando y tenemos que ir reforzando porque después nuestros análisis van a tener que ser mucho más complejos. Ya lo vamos a ver después como también lo va a explicar Jaime. Que ya no nos podemos quedar solamente si la huella está bien tomada o cómo fue la metodología. Yo creo que hay que ir un poquito más allá y muchas veces nos ha tocado analizar huellas que no corresponden a un trabajo realizado por nosotros y, bueno, donde pone tus facultades mucho más a ver si realmente tenés los conocimientos suficientes como para poder, por ejemplo, dar una individualización o una identidad. Y, bueno, cada vez que vayamos sumando nuevas tecnologías, y a veces son tecnologías que no son tan caras. O sea, obviamente que si trabajamos para una institución tenemos que tenerlo mejor y vamos a exigir justamente que por ahí esa institución nos brinde la mayor cantidad de recursos posibles con lo que se utiliza en otros lados. O sea, no podemos andar pensando si vale esto o si vale el otro. Pero, bueno, lamentablemente a veces no podemos llegar a esas tecnologías muy, muy altas. Pero hay pequeñas tecnologías que, por ejemplo, hasta pueden incorporarse hasta en el uso del celular que nos van a ayudar de alguna manera como para poder hacer nuestro trabajo de una manera un poco mejor. A lo que voy es un poco también lo que dijo recién Fernando. Fernando, si obviamente no formás parte de una institución, no vas a tener un contacto con un sistema AFIS o el sistema SAID que usa Interpol. Pero, bueno, no obstante, no significa que uno, si se pone en el lugar solamente de perito, tiene que seguir capacitándose y tiene que ir incorporando herramientas. Y esas herramientas después las vamos a ver, las vamos a mostrar. y es algo que a veces son software accesibles y, bueno, y habrá en los otros casos en los cuales deberemos formar parte de algún organismo en el cual pueda colaborar y pueda justamente sustentar ese tipo de herramientas que son un poquito más complejas, un poquito más caras. Pero, bueno, indudablemente como peritos igual el conocimiento lo debemos tener y debemos estar preparados para lo que se viene, que es todo tecnológico. Sinceramente, si Bucetich hoy estuviera con nosotros diría de qué están hablando estas personas. Pero, bueno, gracias a él pudimos llegar a hacer observaciones de huellas dactilares de una manera como quizás ortodoxa o primaria. Y, bueno, hoy vamos camino a un rumbo al futuro tecnológico y me parece que es espectacular que lo adoptemos. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos mirando mucho a Colombia. Porque quizás es como los que tienen avances más desarrollados no significa que nosotros no tengamos los conocimientos. Al contrario, estamos muy bien preparados, pero tenemos que enfocarnos hacia países latinoamericanos primero y no pensar tanto como que ya mañana vamos a tener lo que tiene Europa, lo que tiene Inglaterra, lo que tiene Estados Unidos. Es algo que nuestros horizontes tienen que ir de a poco. Tienen que ir paso a paso y en este momento miramos más hacia lo que es Latinoamérica. Exactamente. Colombia está muy avanzado en materia de ciencia forense. No sé si nos podrías comentar respecto a lo que comentaba Sergio Jaime. Gracias. Respecto a estos temas, yo diría que siempre debemos tener unos elementos que son fundamentales para el desarrollo y la aplicación de la ciencia. primero tenemos que cambiar el concepto que hemos utilizado de que la tiloscopia, la ofoscopia o papiloscopia, como se le quiera llamar, es una técnica y más bien comencemos a hablar de lo que realmente es una ciencia. Los elementos que son interesantes, que son importantes, que debemos buscar, no, digamos, hablar en diferentes idiomas, sino hablar de un solo idioma en cuanto a las ciencias forenses, es comenzar por procesos de formación. Ojalá que fueran procesos de formación que pudiéramos utilizar a nivel de cada uno de los países, pero que tuviesen unos parámetros mínimos. Es también muy importante lo que es la experiencia de los peritos. Esa experiencia va cogiendo, digamos, el perito con el tiempo, con la práctica, va también cogiendo unas cualidades que son muy especiales y que a veces se olvidan de que, aparte del conocimiento de experiencia y la práctica también, hacen los verdaderos maestros. Por supuesto que para ello necesitamos tecnología, necesitamos insumos, porque con las manos solamente y con las ganas no podemos hacer nada. Y estos procedimientos que vamos a revisar tienen que estar previamente documentados, tienen que estar escritos el paso a paso, cómo se recibe la evidencia, cómo se procesa, cómo se aplican los reactivos y en qué condiciones se deben aplicar los reactivos. Todo tiene que estar previamente documentado para que no nos inventemos dentro del proceso del análisis algo que no es aceptado por la ciencia. Ahora, lo ideal es que todos estos procesos sean completamente validados. ¿Qué quiere decir validados? Es de que se hayan puesto a prueba por diferentes tipos de expertos con los mismos elementos, las mismas condiciones, la misma formación y que vayamos a llegar a unos mismos resultados. Es lo ideal. hay veces que escuchamos mucho en las redes sociales lo denominado de la pseudociencia. Yo le llamo la pseudociencia en el sentido es de que alguien escribe en una página o escribe un artículo y entonces todo el mundo lo cree como si fuera cierto sabiendo que no se ha puesto a prueba a una comunidad científica. Y por supuesto que es importante que nosotros también hagamos valer lo que son los procedimientos y la parte demostrativa. ¿Qué tanto podemos realmente hacer? ¿Dónde está aprobado y dónde está documentado para que los procesos y los procedimientos nos lleguen a unos mismos fines y lo que buscamos como siempre es la transparencia objetiva? No es favorecer ni a la fiscalía ni a la defensa sino simplemente el perito tiene que tener esos criterios de objetividad pero por supuesto independientemente se sea de una entidad pública o sea particular tiene que regirse bajo unos mismos estándares de tal manera que logremos unos mismos resultados. ¿Rodrigo? Sí, perfecto Jaime. Lo que dice es esencial respecto a la objetividad que tiene que tener el perito es uno de los valores esenciales que todos los peritos debemos compartir. nosotros teníamos unas imágenes de apoyo no sé si quieren comentar respecto a eso. Sí, vamos a ver. Perdón, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Ah, ok. Porque estaba entrecortando quería saber bueno, después después retomamos. Salí bien. Bien. Dentro de la misma información debemos partir por algo muy elemental que es de que nosotros hablamos de que somos expertos en piel de fricción que es en todos los lugares en donde están los anterrolíes papilares que conocemos y desafortunadamente algunos conocemos cuál es esa estructura esa embriología de la cual estamos hablando. Con lo relacionado a la huella latentes por supuesto que van a haber unas sustancias por supuesto que lo que vamos a buscar es unas reacciones hay unas glándulas y hay unos poros y unos conductos que son los transmisores precisamente de esa sudorización y que de acuerdo a lo que nosotros vamos a aplicar a la sustancia y que vamos a aplicar que es lo que conocemos usualmente como los reactivos tenemos que saber cuáles son precisamente esas reacciones que se van a generar para que logremos producir unas imágenes pero si nosotros desconocemos cuál es la composición química de la sudorización y cuáles son aquellas reacciones en donde pueden influir lo que es el sustrato o superficie con relación al tiempo entonces estamos haciendo aplicaciones de digamos completamente a ciegas tratando de lograr algo que se desconoce de manera técnica leí ayer un artículo y precisamente la que se ha avanzado de tal forma que por la misma sudorización ya podemos establecer por la composición de las latentes podemos establecer muchas actividades profesionales que pueda tener la persona a quien le corresponden las latentes entonces la ciencia y la lofoscopia especialmente el estudio que nosotros realizamos es una de las ciencias forenses o yo diría la ciencia forense que más se ha desarrollado y por lo tanto los operadores no nos podemos conformar con capacitaciones que son básicas y si estamos ejerciendo o aspiramos a ejercer tenemos que siempre buscar lo que es en qué estado está el avance de la ciencia y cómo podemos realmente ser responsables del conocimiento para poderla aplicar de una manera completamente objetiva Perfecto, Jaime Sí Yo quería agregar Rodrigo Sí, sí En ese sentido bueno, perdón se cortó el audio anteriormente en ese sentido y aunque parezca algo muy básico muchos profesionales que incluso relevan el lugar del hecho desconocen este tipo de cuestiones desconocen qué tipo de material tienen que utilizar en cuánto afecta o no incluso el peso de un reactivo físico hablamos de nuevas herramientas y hablamos de tecnología muchas veces al alcance de la mano de todos como nombrábamos recién pero por ejemplo yo veo mucha gente que trabaja y muestra imágenes con sus microscopios pero ni siquiera entienden la estandarización de los mismos o suponen que suben fotos de los mismos cuando ni siquiera han calibrado el elemento óptico con el que están trabajando cuestiones y pequeños detalles que muchas veces es uno en el querer hacer y está muy bueno poder innovar yo trato de impulsar continuamente eso cada vez que me toca dar un curso una clase en los diferentes institutos donde me toca dar clases y ejercer la docencia debemos entender que tenemos que tener ciertas pautas y eso como bien decía Jaime parte desde la profesionalización y la capacitación no simplemente es comprar un microscopio que obviamente hay muy accesibles sino poder entender cómo esa herramienta nos puede llegar a sustentar el trabajo y eso bueno espero que sirva como tip muchas veces arrancamos a conectar el microscopio directamente a visualizar y lo usamos como una gran lupa cuando como digo ni siquiera hemos calibrado con el software respectivo para poder obtener una imagen lógica y que esas mediciones que se han realizado tengan sentido tengan realmente la posibilidad de ser incorporadas y que realmente tengan elementos propios para que tengan un informe al final de todo ese análisis que tenga números reales ¿no? entonces hoy en día tenemos posibilidades de obtener muy buenos elementos a bajo costo o un costo accesible pero que tenemos que también tener el compromiso de saber cómo utilizarlos y nuestros dictámenes sean acorde a eso es indispensable que el profesional esté a la altura de qué es lo último que tenemos en nuestra ciencia para poder utilizar aunque no lleguemos a ese recurso y en pos de eso bueno después ser serios al momento de aplicar el que tenga la suerte de tener esos elementos ¿no? hoy en día tenemos una infinidad de reactivos de todo tipo con las marcas más conocidas del mercado que nos permiten obtener un montón de información y tener una alta calidad en esas latentes reveladas y tenemos que estar a la altura para que esos análisis después tengan cierta certeza ¿no? no es simplemente obtener la latente o el rastro del lugar derecho y listo hacer una comparación en el laboratorio o llevarme ley y ya está hay mucho material hay que entender procesos químicos procesos físicos software biometría algo de medición informática un montón de elementos que muchos ya manejan y otros no y estaría bueno que puedan incursionar en eso para darle potencia a sus informes ¿no? Sí, Fernando perfecto estamos recibiendo preguntas del público acá Socorro Cano hace una pregunta si existe alguna normativa para el sistema que debe ocupar un perito para hacer su análisis ¿sistema a qué se refiere? ¿o protocolo? Yo si Socorro Cano nos puede especificar porque yo creo que cada institución o cada organismo ya sea de una fuerza policial o de un del Ministerio Público Fiscal cada uno tiene su forma de actuar si bien todos prestamos juramento todos tenemos una determinada labor a desarrollar por eso lo pregunto un poco porque también depende de para quién para quién llegas a responder en forma global me refiero ¿sí? porque todos tenemos una forma de actuación creo que bastante parecida aunque después vamos a dejar en claro que no estamos tan tan a la altura como por ejemplo va a explicar Jaime lo que es en Colombia o sea que tenemos ciertas dificultades a la hora de desarrollar también nuestra labor pericial pero yo quería agregar un poquito a lo que comentaron Jaime y Fernando que lo que también hay que establecer a veces ha pasado y bastante seguido por eso qué importancia que tiene el trabajo multidisciplinario cuando estamos trabajando en un mismo hecho o en una misma escena del crimen y tiene que ver con la articulación de los peritos porque muchas veces el perito que trabaja en el lugar del hecho nada que ver con el perito que después va a analizar esos fragmentos o huellas colectadas en estos lugares ¿no? entonces a veces encontramos esa dicotomía en el cual no digo que no estén en el mismo lenguaje sino que por ahí se puede llegar a perder parte de esa observación parte de ese análisis justamente por llevarlo a cabo diferentes personas yo sé que no sobran peritos en ningún lugar pero bueno sería interesante que hubiera una muy buena articulación entre el perito que actúa en el lugar del hecho y el perito que trabaja en laboratorio cuanto mayor conocimiento se tenga sobre lo que el otro perito ha realizado mejor ¿no? que me llegó tal evidencia en un sobre de papel y yo tengo que hacer mi trabajo y desconozco absolutamente todo de cómo fueron los procedimientos cómo se se reconectó esa huella o ese fragmento de dónde la superficie o sea el sustrato o sea todos aquellos elementos que a mí me van a servir también porque el análisis empieza siendo un poco subjetivo y termina siendo objetivamente determinante pero ¿qué pasa? yo necesito tener una cierta información que me puede brindar el otro perito que actúa y aunque ustedes no lo crean muchas veces no hay una relación directa entre esas personas imagínense por ejemplo lo que es y ahí Fernando me va a dar la razón lo que es toda la provincia de Buenos Aires donde tenemos distancias en kilómetros muy grandes y quizás no llega al material pero no tenemos el conocimiento de cómo fue la obtención del mismo entonces ahí empiezan a surgir una serie de dicotomías en el cual estaría bueno en el futuro poder tener un correlato un poco más directo en esa acción gracias en ese sentido como decía Sergio perdón Rodrigo no adelante Fernando no en ese sentido yo creo que debemos diferenciar dos grandes etapas una que es la propiamente técnico científica del relevamiento como hablábamos anteriormente del lugar donde hoy en día creo que toda o la mayoría de las fuerzas o las instituciones que hagan y desarrollen esa labor tienen procedimientos muy específicos protocolos actas para documentar todo ese tipo de trabajo y después una segunda etapa que parte desde el análisis del laboratorio y la vinculación e inclusive con el área de investigación donde ahí podemos teniendo una correcta vinculación como decía y un correcto análisis en investigación criminal hacer que esa evidencia o esa prueba tenga la potencia que corresponda para poder vincular si por ejemplo el lugar derecho al momento de relevado corresponde con el posible testimonio de algún testigo eso muchas veces se pierde en esto que tenemos trabajos diferenciados del área técnico científica por un lado el área investigativa por otro y el área de análisis por otro debemos tener un gran coordinador que muchas veces tenemos la suerte que sea el propio ministerio público fiscal porque tienen o un equipo técnico coordinado o tiene el expertise necesario pero muchas veces o otras veces no debemos ir cambiando la postura del trabajo hacia eso debemos dar el mayor esfuerzo posible en la trazabilidad del material y el resguardo correspondiente para incorporarlo como prueba y la vinculación justamente desde el análisis con el resto de las áreas que intervengan en la investigación criminal propiamente dicho sí perfecto Fernando Jaime algo que agregar sí pasemos por favor la imagen número 2 la siguiente bueno es importante como lo hemos mencionado que por un lado se puede tener mucho conocimiento pero se requieren tecnologías se requieren insumos y se requiere combinación el perito hoy en día el perito datiloscopista o papiloscopista necesita tener un conocimiento integral que no solamente sea relacionado con cuántos puntos característicos se deben tener en cuenta para llegar a una conclusión de identificación hay diferentes áreas que muchas veces no se espera que dé a conocer un perito en huellas datilares y hay unas combinaciones en este momento de tecnología y de equipos ahí observamos por ejemplo una impresión datilar que por encima está una imagen de una chica pero que si nosotros utilizamos tecnología que es muy fácil de adquirir lo que son luces forenses con unos filtros especiales podemos hacer que esas imágenes que están un poco entrecruzadas por invasión de colores podemos llegar y resolverla de una manera más fácil sigamos la otra imagen y la mostramos esta es la misma imagen que la anterior solo que aquí lo que hemos utilizado es un par de filtros y una fuente de luz forense y hacemos captura fotográfica y esa captura fotográfica por supuesto que no la vamos a llevar a un tribunal de esta manera y de esta manera la vamos a llevar precisamente para poderla procesar y poderla editar sigamos con la siguiente hay una infinidad cantidad de superficies igualmente que a veces no nos atraemos a explorar muchos todavía desconocen que en las superficies vegetales se pueden lograr unas imágenes espectaculares y estas superficies vegetales abundan en todo lugar de los hechos es importante experimentar experimentar abrir el conocimiento arriesgarnos un poco basados en los procedimientos pero siempre hay que ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados no dejar por fuera absolutamente nada sino que esforzarnos por hacer un excelente trabajo siguiente esta es una imagen que visualmente la estamos manejando con reactivos fluorescentes como ustedes pueden apreciar los reactivos fluorescentes en las imágenes que hemos visto anteriormente es una de las tendencias que se está generando precisamente porque tiene una mayor eficacia en la adherencia a cualquier tipo de superficie y por lo tanto estas tecnologías ya están al alcance no solamente de los laboratorios oficiales sino también de los investigadores privados en donde podemos aplicar igualmente este tipo de técnicas para poder revelar y posteriormente procesar siguiente aquí vemos el resultado final de una imagen que tiene alta calidad que tiene suficiencia y que tiene gran información identificativa y precisamente basada en este proceso de imágenes porque no solamente nos debemos quedar con la lupa sino que el perito en huellas dactilares tiene que irse yendo hacia la parte del perito que es digital del manejo de herramientas que nos van a ayudar a realizar de una manera mucho más eficaz y más fácil toda nuestra actividad una de nuestras herramientas que es obligatorio manejar es Photoshop pero no solamente Photoshop hay una gran cantidad de herramientas lo que son la parte óptica la parte de software de mediciones y demás que precisamente van enfocadas a de qué manera podemos hacer un trabajo mucho más profesional y mucho más científico para dar mejores resultados Jaime te quería hacer una consulta hablando del instrumental que se utiliza en tu experiencia ¿notas mucha diferencia cuando se se ocupan estos reactivos si se relaciona distinto cuando ocupamos un láser o una fuente de luz forense como una linterna tradicional LED que ahora se han popularizado tanto por su bajo coste? No realmente lo que sucede es que la diferencia que tenemos es en cuanto a la longitud de onda y los lumens los lumens es como la potencia de la luz en el momento de la salida por supuesto que entre mayor cantidad de lumens tenga una fuente pues va a ser más potente y puede abarcar un mayor rango de distancia pero para actividades relacionadas con laboratorio hay fuentes de luz que son pequeñas y que igualmente dándoles un buen manejo podemos llegar a buscar unos resultados similares es todo también del conocimiento y la experiencia que tengan los peritos y por eso es que yo insisto en la necesidad de capacitación hay que experimentar hay que darnos la oportunidad de avanzar de preguntar ya en este momento hay muchos medios de capacitación vemos que las mismas situaciones de estas pandemias hay que aprovecharlas y volvernos más digitales esta es una oportunidad de conocimiento pero hay muchas capacitaciones que se están brindando hay mucha información que se está teniendo flujo y lo importante es darnos la oportunidad de conocer no importa que el documento sea bueno o malo lo que importa si es que venga de una buena fuente para que nosotros podamos hacer una apreciación y experimentar a ver si todo lo que nos dicen es cierto o no es cierto compartir y después de que compartimos experimentamos ahí si vamos a hacer documentación es decir actualizar nuestros procedimientos para que todo lo que vayamos a implementar siempre quede dentro de un contexto de procedimientos estandarizados y bajo un cuadro de las normativas de calidad de los laboratorios es importante aclarar que esas normativas de calidad no solamente nos abarcan a las instituciones oficiales sino que también de esa misma calidad que trabajan los particulares también tienen ese resultado que es la creibilidad y por consiguiente la objetividad que hemos hablado anteriormente perfecto Jaime muchas gracias algo más que agregar Sergio Fernando en ese sentido como bien decía Jaime poder incorporar todas todas estas herramientas ¿no? desde el Photoshop que cuando uno empieza a utilizar las Photoshop digo por cualquier otro tipo de editor muchas veces hasta el mismo editor que nos trae por defecto Windows o inclusive propios software que son de licencias abiertas para Windows o para Android nos permiten optimizar en un 100% esa calidad que tiene nuestra huella a tratar nuestro rastro es totalmente diferenciar así como pudieron ver en el cambio una imagen en este caso puede ser por reactivo flúor o por un montón de diferentes tipos de reveladores pero que al momento de empezar a jugar y entender la curva de contrastes entender la optimización al pasar la escala de grises entender un montón de mejoramientos que le vamos a poder desarrollar sin alterar la imagen propiamente de ese rastro nos da un análisis totalmente diferente para nombrar algunas de las herramientas bueno imagen J Digiminsert software propios de los microscopios digitales Photoshop como herramienta principal todos estos nos permiten esta optimización sin olvidarnos detalles fundamentales como siempre la escala siempre la referencia métrica para esta cuestión sabemos que como digo la persona que tenga la capacidad de trabajar bajo un AFIS por ahí esto que le estamos contando no le encuentra mucho sentido porque la AFIS tiene un gran maletín de herramientas laboratorios que tengan al alcance equipamiento de la talla de los que 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 son son equipos super avanzados pero no todos repetimos no todos los peritos tienen al alcance ese tipo de equipamiento ahora si esa persona que tiene que trabajar estaba trabajando lupa incorpora herramientas tecnológicas como microscopios aunque no sean de alto costo lupas estereoscópicas software de licencias abiertas que nos permitan entender que optimizando jugando con curva de contrastes estableciendo parámetros específicos de escala métrica y demás estoy dando mucha calidad al futuro análisis que voy a tener y después entender también un poquito en esta secuencia de con qué reveladores hemos trabajado e incluso para aquellos que trabajan AFIS tener en cuenta pautas fundamentales como por ejemplo el peso y el formato de archivo en el que voy a tener que trabajar si me están compartiendo imágenes digitales para poder incorporarlo al software detalles que muchas veces no se tienen en cuenta hay muchos peritos que ni siquiera saben lo que son formatos del tipo NIST y demás y perdemos en esa falta de capacitación un montón de posibilidad de compartir y obtener nuevos resultados yo siempre pongo como ejemplo que elementos compartidos y todos aquellos que hayan trabajado en fuerza por ejemplo requerimientos de Interpol nos han llegado huellas escaneadas o en fax totalmente deformadas y el problema no es de la persona que emite sino de la persona que recepciona y que acepta el material en esas condiciones entonces tenemos a nuestro alcance un montón de herramientas para mejorar y poder establecer las características pero también tenemos que establecer pautas puntuales y protocolos para que todos los peritos y en lo posible todas las regiones tengamos un mismo estándar de trabajo y de calidad de material no se trata de recibir simplemente por recibir el material y hacer el esfuerzo de analizarlo sino de poder establecer diferentes pautas que sabemos que vamos a necesitar para poder posteriormente certificar como corresponde la conclusión que tengamos que llevemos a cabo ¿no? Perfecto Fernando respecto al uso de estos software hay una pregunta que nos hizo Eagle Oscar que pregunta que si al utilizar Photoshop no podrá ser tomado como contaminación de la evidencia por la defensa Mira la utilización para utilizar el Photoshop siempre hay que tener algunas prevenciones y cada vez que nosotros utilizamos el Photoshop se debe hacer eso en una copia de la imagen no se debe hacer en la copia original la copia original se debe tener en reserva y lo que nosotros vamos a tener como respaldo es qué optimización porque no es edición sino es optimización de la imagen hemos realizado de tal forma que si se quiere confrontar la información que está en la imagen original versus la información de la imagen procesada pues se puede constatar que tiene identidad y que no se ha hecho absolutamente ninguna alteración Por supuesto hay normas específicas que se utilizan en relación con el tratamiento de la evidencia digital y una de esas que siempre en la evidencia digital puede ser una imagen o cualquier archivo siempre se trabaja con bases publicadas como decía Jaime precisamente como un tema de preservación y para evitar cuestionamientos que pueda hacer la defensa También tenemos otra pregunta de Guido que sabrá si es posible recuperar un rastro dactilar desde un objeto que ha permanecido un tiempo bajo el agua Bueno eso depende de las mismas condiciones vemos que hay reactivos que de hecho pueden revelar huella latentes en superficies que sean mojadas o superficies húmedas en eso tenemos reactivos que van a hacer esa actividad como lo que es el reactivo de partícula pequeña pero siempre hay que tener en cuenta las condiciones en que se pueda encontrar el objeto puede que haya contaminación de algún tipo alguna contaminación adicional y eso podría interferir en el proceso Sí me gustaría agregar que inclusive el tiempo porque cuando estamos analizando el sustrato o la superficie continente que tiene justamente ese rastro papilar o fragmento depende justamente del tiempo de que vos hallás ese objeto y lo hayas sacado del agua para encontrar justamente el tiempo que puede haber llegado a durar es lo que se pudo haber adherido como rastro como huella papilar en ese momento o sea que te va a depender del tipo de superficie te va a depender del tiempo va a depender de justamente estamos hablando de qué de un río de un cauce de un río de un pequeño arroyo algo que está agua estancada o sea todo tiene que ver porque indudablemente a mayor tiempo que pase de que el objeto tenga depositado esa huella o rastro latente va a jugar en contra del tiempo que pueda quedar adherido en la misma superficie o sea que tiene que ver todo pero no es imposible como dice Jaime vamos a tener que poder encontrarlo primero y después poder utilizar un reactivo acorde obviamente que es un reactivo químico seguramente como para poder manifestarlo para poder verlo muchas veces me preguntaban si también se podía obtener huellas dactilares o huellas papilares en el mismo fondo del cauce del río o del mar es algo que obviamente la gente que está trabajando en la parte subacuática o sea los peritos expertos están como haciendo pruebas pero es algo que es muy específico de gente que pueda empezar a analizar que pueda empezar a llevar a cabo justamente técnicas es algo que está en experimentación depende de la superficie es muy importante justamente donde vamos a encontrar y donde la observamos porque también hay que encontrar si el agua es turbia ¿cómo hacemos para distinguir tan fácilmente un rastro o una huella papilar en alguna superficie de algún objeto? es difícil o sea que primero vamos a tener que tener la cristalinidad del agua vamos a tener que ver la luminosidad que le podemos dar a la superficie o sea hay un montón de recursos que primero los vamos a tener que analizar en el mismo lugar en el mismo hábitat y después llevarlos a cabo fuera del lugar donde estaban o donde se encontraron esos objetos es lo que yo opino desde mi punto de vista humildemente hay varios artículos al respecto hay varios desarrollos y papers científicos que bueno han sido publicados y hay varias empresas incluso de las más comerciales hay una firma inglesa donde ha desarrollado y en las pruebas supuestamente que han que han hecho al respecto han podido obtener rastros en elementos sumergidos durante más de 10 días pero como bien aclaran ellos y como bien es entendible todo lo que es temporicidad todo lo que es aplicación de las diferentes técnicas y reactivos que se hayan desarrollado siempre van a estar sujetas como bien explicaba Sergio y Jaime a un montón de condiciones que deben ser contempladas factores climáticos humedad manipulación de los elementos y posterior aplicación de esas técnicas no siempre es determinante y es un solo factor el que se analiza todos sabemos que en materia de huellas y la pregunta eterna por parte de la justicia si podemos por ejemplo determinar temporicidad y sabemos que no todo es tan fáctico ni tan específico y hay un montón de variables que si no tenemos en cuenta seguramente estemos arribando una conclusión errónea Así es Fernando tenemos más preguntas de las personas que están escuchando Maloria Aguilar pregunta sobre cuál sería el método recomendado para la colección de rastros papilares en superficies con polvo Bueno en este tipo de superficies vemos que de hecho ya hay una contaminación depende también de la clase de superficie si es una por superficie que sea absorbente o no absorbente eso es digamos que es decisivo en la utilización del procedimiento que vamos a utilizar porque de ahí depende cuál es el paso a dar para poder abordar esos procesos también hay que tener otras condiciones especiales como algunos tipos de contaminación adicional al polvo que puedan generarse entonces dependiendo de las condiciones es que se decide cuál es el procedimiento adecuado hay unos procedimientos adecuados para superficies porosas y hay otros procedimientos adecuados para superficies no porosas o igualmente algo otro tipo de sustratos que también pueden intervenir en cualquier lugar así es y no hay que olvidarnos también de documentar y fotografiar también podemos optimizar esa fotografía y mediante software y poder obtener también un gran resultado de esa superficie con polvo continente para un posterior análisis más allá de todos los reactivos y elementos que bien nombraba Jaeme y es el mismo inconveniente que ocurre por ejemplo cuando tenés que obtener rastros de superficies o sustratos texturados en el cual por ejemplo quizás no te va no vas a poder obtener la huella en su totalidad lo que uno siempre quiere obtener en el lugar donde está haciendo su trabajo una huella o un dactilograma natural artificial completo pero bueno generalmente vamos a encontrar pequeños fragmentos y bueno hay superficies que no nos ayudan van a salir las líneas papilares o crestas papilares entrecortadas bueno un poco para lo que está diciendo Fernando ¿qué hago? quiero usar los cepillos reveladores y prácticamente por ahí me borran todo el reactivo que está aplicado sobre esas superficies o si quiero usar una cinta pego también va a salir entrecortada por lo tanto me parece como que la principal herramienta es la fotografía y el uso de luces que permitan ver ese tipo de rastros que le van a hacer el menor daño posible en el momento de querer recolectarlo ¿no? sí eso es importante el uso de las luces y en los distintos ángulos ¿no es cierto? porque tenemos una variedad de ángulos ya sea rasante o oblicu que nos va a permitir ver de mejor manera o no los rastros que quedan ahí Teofino Moreno hizo una pregunta en relación a algo que estábamos hablando anteriormente que en relación a la cuando se realiza la investigación de campo dice que por lo general la aplicación registro obtención y embalaje y los indicios no se cumplen con los protocolos de actuación trayendo como consecuencia la alteración de los mismos entonces pregunta ¿qué ajuste harían en la investigación del laboratorio para mitigar estas alteraciones? bueno en ese sentido yo me tomo un segundito nada más si le paso la palabra yo creo que es muy determinante dependiendo de cada institución cada institución como decíamos por lo general hoy en día tiene protocolos y ciertas normas que muchas veces están digamos controladas por decirlo de una manera por el líder de equipo o coordinador y muchas veces por un parque tiene ese perito que está trabajando en el lugar pero cada institución tiene un orden y un protocolo de trabajo generalmente todo aquello que se haya alterado en el lugar sabemos que difícilmente puede ser reacondicionado en el laboratorio cuando hablo de reacondicionado estoy hablando de que si hubo una mala manipulación es evidencia un mal registro o tenemos arrastre o al aplicar los diferentes plumones lo que estoy haciendo es barrer parte fundamental de ese rastro que había quedado al momento de hacerlo visible no desalatente todo eso que se haya perdido obviamente va a afectar al momento de trasladarlo al laboratorio después lo que si tenemos es la posibilidad como les digo de que con la expertise de cada uno el perfeccionamiento y las diferentes capacitaciones saber cómo poder resolver dónde hubo un arrastre dónde hay una sobresaturación por exceso de reactivo y después por medio de software también hasta incluso establecer y acomodar esa huella para distorsionar superposiciones entrecruzamientos hay un montón de herramientas para utilizar pero difícilmente todo lo destructivo en el lugar derecho difícilmente puede llevar a solucionarse al momento de analizarlo en el laboratorio si lo hablaba desde el punto de vista de lo perdido si hablamos como digo de un mal manejo en la cantidad de reactivo utilizado para hacer una huella visible y bueno hay todavía posibilidad de acomodar eso al momento del análisis y la optimización de ese rastro si apuntaba eso la pregunta si estamos esperando si quiere responder la persona que hizo la pregunta si quiere aclarar algún punto si no vamos a pasar a otra bueno en relación a lo que había dicho y el Oscar sobre el Photoshop si en borrar algún rastro característico que haya sido obtenido en un primer levantamiento si es que el uso de Photoshop podría borrarlo al utilizar un filtro para responder rápido yo creo que serían todos los pasos que hacen en Photoshop como se hacen en un duplicado después uno puede si es que obtiene un mal mal resultado pues ir atrás y volver a probar con otro filtro o algún alguna herramienta dentro del Photoshop para que no no haya ningún problema Teofio Lo Moreno dice que le quedó claro tu aclaración Fernando gracias Claudia Rojas pregunta en relación a Jaime Martínez si conocía algún caso puntual de pseudociencia bueno hay muchos casos que que se ven frecuentemente vemos muchas publicaciones no quiero hablar de ningún caso en particular realmente no vale la pena pero aquellos casos de pseudociencia son apreciaciones personales de un investigador o un exponente que puede tomar una teoría como cierta sin tomar en cuenta las rigurosidades del método científico es ahí donde se presenta precisamente la pseudociencia en que la pseudociencia pues tiene los parámetros y ese método científico es muy claro de cuáles son los pasos que se deben seguir para llegar realmente a un conocimiento que sea reconocido como tal perfecto Jaime muchas gracias Alfonso Pino desde Santiago pregunta ¿cuánto tiempo dura una huella latente registrada en una superficie idónea? y no se no se le puede no se le puede poner un tiempo no no justamente lo que hablábamos anteriormente es que entender y determinar la temporicidad de esa huella yo creo que es la eterna pregunta de los magistrados y que no entienden que uno puede tener mayor expertise y puede hacer una estimación teniendo muy en claro qué tipo de superficie qué tipo de reactivos se han utilizado pero va a estar condicionada a un montón de factores que si yo no los contemplo estoy en una conclusión errónea factores de superficie como decíamos humedad temperatura tiempo manipulación forma de aplicar el reactivo todo eso va a influir en cuánto tiempo esa latente haya podido estar ahí y cómo se haya revelado también me gustaría hacer un agregadito a lo que dice Fernando ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con el depósito de ese sudor en una determinada superficie de continente o sustrato y para eso vamos a tener distintos tipos de condiciones que son condiciones pre-transferencia y condiciones post-transferencia ¿qué quiere decir? la pre-transferencia tiene que ver con la persona misma tiene que ver con la edad que tiene si es una persona que ha estado tranquila o ha estado nerviosa tiene que ver con el tipo de sudoración por lo tanto tiene que influyen muchos factores que tienen que ver con esto y las post-transferencias es una vez que ya ha quedado depositada en el sustrato entonces establecer una temporicidad como dijo Fernando me parece bastante difícil uno a veces creo que ahí vamos a coincidir los tres uno puede decir esta huella o este fragmento me da a pensar que es más antiguo o me da a pensar que es bastante reciente que es bastante fresco pero no le puedo poner una hora determinada en cuando la persona dejó esa huella porque ya como dije recién depende del sustrato si es poroso o no poroso depende de la persona si es una persona de una edad determinada en el cual ya tiene un desgaste de sus crestas papilares y el sudor hasta inclusive se ve en una merma en lo que es el depósito entonces me parece que es difícil es una pregunta bastante abierta para dar como determinación el tiempo ¿sí? sí hay que entender también en ese sentido que estamos hablando de casos de los tradicionales de los comunes y de un análisis con los elementos más al alcance de cualquier tipo de perito tradicional hay mucho avance al respecto hay mucha tecnología hay incluso estudios y pruebas hechas con espectrógrafos de masa para análisis de huellas hay métodos para poder establecer que por medio de esa latente encontrada si la persona era fumadora hasta el tipo de sexo o posiblemente si esa persona tuvo contacto con látex hay un montón de papers al respecto pero estamos hablando de tecnologías que no están totalmente puestas en funcionamiento que como bien decía Jaime están llevando procesos técnicos científicos y metodológicos realmente comprobables para poder incorporarlos y por último que entender que van a ser tecnologías en el caso de que se compruebe que realmente sean aplicables de no un uso muy sencillo y cotidiano y que van a llevar su tiempo en implementarse hay mucho desarrollo hecho pero cuando estas preguntas surgen estamos hablando de poder determinarlo con lo que está al alcance de la mano y la tecnología actual entre los diferentes laboratorios y que realmente el perito pueda tenerlo en cuenta para aplicarlo el día de mañana cuando eso se establezca y se formule bueno perfectamente obviamente todos estaremos pidiendo equipos de esa tecnología para poder empezar a cambiar pero hay que empezar a comprender esto que bien decíamos los tres y que es que todo tipo de análisis todo tipo de conclusión debe estar avalada y no porque me parece sabemos todos que la metodología científica y justamente para que no sea una pseudociencia debemos cumplir pasos fundamentales y en eso hablamos y coincidimos como siempre con Jaime en ver continuamente mucha gente que hace publicaciones se escribe libros saca artículos donde simplemente poniéndolo a conocimiento dan por cumplidas todas esas pautas para que sea considerada y la verdad que no sabemos todos que tienen que cumplirse ciertas cuestiones como que sea realmente comprobado el método que sea replicable que sea analizado por la comunidad científica y aprobado y que sea reproducible para poder obtener el mismo resultado si eso no se cumple no podemos tener en cuenta ningún tipo de método o de posible o pseudo método y eso creo que está bueno que lo tengamos en cuenta al momento de investigar para futuras resoluciones perfecto Fernando muchas gracias siguiendo con las preguntas Hito Muñoz realiza una pregunta en el caso de una impresión dactilar que se hace con tinta ¿cuál es el análisis para establecer si está auténtica o reproducida por otro medio? ahí entiendo que por otro medio puede que esté pensando en algún sello o una actividad fraudulenta bueno sobre este tipo de reproducciones que se pueden denominar reproducciones mediante fabricación o reproducciones mediante digitalización porque hay diferentes tipos de reproducción pero con relación a que sea directamente reproducida por tinta yo diría que hay diferentes tipos de tecnología que se pueden utilizar en este tipo de elementos yo he trabajado mucho con lo que son sellos ya llevo trabajando alrededor de 10 años y la verdad es que cada vez que trabajamos más con sellos me doy cuenta que el tema no es tan fácil y tan elemental como a veces se expone también igual en algunos medios digitales y en las redes se exponen de unos parámetros que son completamente básicos por supuesto que hay algunas digamos algunas elaboraciones de estas huellas que son bastante rudimentarias y esas huellas bastante rudimentarias pues son muy fáciles de detectar porque vamos a encontrar la parte de los bordes va a ser demasiado recta o van a estar con acumulación de tintas en los bordes igualmente las crestas van a ser demasiado lineales digamos con bordes rectos que esas son las que denominamos sellos artesanales pero es que la tecnología ha cambiado y ya no podemos confiar de que entonces todo aquello que no tenga bordes entonces es algo que es real y eso no es así entonces nos decían a veces no es que lo que no tenga poros eso quiere decir de que es una huella que es sigiliar pero es que también tenemos que ser conscientes que lo que analizamos huellas dactilares impresiones papiloscópicas nos damos cuenta que no todas las impresiones se desperciben de igual manera los poros y que los bordes pueden variar de alguna forma por lo tanto que es lo que estamos haciendo yo les comparto la experiencia que estamos realizando de manera responsable en Colombia es que estamos iniciando una línea de investigación igual mediante metodología científica para que hagamos unos muestreos de diferentes tipos de soportes hagamos una descripción apoyándonos de expertos bien sea de expertos en sellos expertos en análisis que hayan tenido experiencias en algún tipo de estos análisis para luego hacer una validación y producto de esa validación dependiendo de los resultados que podamos percibir en donde haya un número significativo de especialistas podamos establecer realmente unos parámetros con los cuales podamos valga la redundancia plasmar cuáles serían las características dependiendo a diferentes tipos de impresión eso es en cuanto a los sellos pero no podemos olvidarnos también que hay otro tipo de fabricaciones alteraciones o fraudes de huellas latilares y de firmas y esto va enfocado también para los lofólogos en donde mediante procesos de digitalización de imagen podemos poner una huella en un sitio y dependiendo la técnica que se emplee la vamos a dejar entre digamos menos percibible de lo habitual con simple manejo de Photoshop podemos borrar los fondos podemos borrar contornos de tal forma que la huella la podamos hacer parecida no más parecida a la realidad porque podemos hacer transparencias y llevarla a un texto para que de esa manera imite de manera real lo que podría ocurrir con una huella que fuera impuesta directamente por la piel entonces sobre ese tema hay que investigar mucho yo diría que me siento uno de los menos expertos en el tema para poder establecer y decir exactamente son estas características ese punto todavía no está decidido tiene mucho por trabajar y yo diría que todo se tiene que hacer de manera responsable porque por medio están nuestros conceptos periciales que van a respaldar investigaciones y que esos conceptos dependen mucho todo el resultado de un proceso judicial perfecto Jaime hay muchas preguntas respecto a a la cantidad de números de cantidad minucia o de puntos característicos que se ocupan que varía de país en país para lograr una una identificación sabemos que un tema que en la artiloscopía es tremendo tenemos mucho para hablar son varias las personas que han preguntado respecto a eso nos podría comentar al respecto bueno vemos que todos nos tenemos que basar precisamente sobre ciencia y desde 1974 la IAI que es la Internacional Association for Identification de Estados Unidos realizó un estudio en donde lo que se determinó es que no hay un número mínimo de puntos característicos para determinar una identidad mediante una impresión dactilar en ese orden de ideas vemos que también orientando orientándonos a lo que es la metodología SET que lo que es el método automístico que vamos a hablar de hacer pero vemos que nos toca adaptarnos un poquito de acuerdo a la pregunta es que en la metodología SET los nuevos métodos que se están empleando no hay número determinado de puntos característicos ese número de determinados puntos característicos yo diría que es uno de los elementos en los cuales tenemos que ir cambiando la mentalidad y más bien enfocarnos en que la impresión dactilar no solamente contiene puntos característicos sino que hay mucha mayor información de la cual no explotamos y que nos puede garantizar el resultado de las impresiones dactilares esos procedimientos que están utilizando desde hace mucho tiempo en algunos países fueron desde comienzos del siglo pasado por el profesor Baltazar que llega e implementó una teoría matemática que estaba relacionada con la población de ese entonces y con una cantidad de acuerdo a la cantidad poblacional entonces se exigía que se determinara X cantidad de puntos característicos pero vemos que hace un siglo si miramos la población que hay en ese momento versus la población que hay en este momento por eso es que no se puede determinar y mal se haría para buscar un estándar de utilización de puntos características de acuerdo a la parte poblacional es decir que no científicamente no está demostrado este aspecto clarísimo Jaime Fernando Sergio algo que agregar al respecto no en ese sentido bueno no quiero callarme mucho porque vamos a arribar un poquito más adelante la temática Jaime lo explicó bastante bien pero simplemente creo que no solamente pasa en materia de ciencia papiloscópica o lofoscópica sino en varias otras especialidades de las ciencias forenses en que así como está la grave problemática de poder empezar a cambiar esto de los análisis cuantitativos por medio de puntos característicos a metodologías realmente científicas tenemos la grave problemática de que ni siquiera en la región hablamos todos el mismo idioma y eso bueno otra vez en una charla un poco más informal entre todos conversábamos lo mismo y que por ahí tenemos como pendiente bueno algo similar se dio en el conversatorio que ustedes hicieron en materia de documentología ¿no? poder establecer un vocablo común general para toda la región y que todo aquel que es especialista o profesional de una ciencia como esta tenga los mismos parámetros no se trata por cómo clasifica uno simbólicamente a ese a ese dactilograma para poder encontrar un archivo manual sino en fundamentaciones mucho más profundas donde todos hablemos en una misma sintonía y con un mismo idioma en ese sentido creo que vamos a entender mucho más lo que son metodologías como la CEF y métodos realmente científicos para poder empezar a cambiar la forma de pensar de los diferentes profesionales perfecto Fernando muchas gracias seguimos con otras preguntas ya pasamos a otro tema Francisco Lenis preguntaba sobre el revelado de huellas latentes sobre piel humana si conocen algún procedimiento reactivo idóneo para ello han tenido alguna experiencia respecto a ese tema bueno sobre ese tema realmente igual también se hacen muchas publicaciones que lo que hacen es confundir porque muchas veces se ha notado que hacen experimentos y el experimento lo que se busca es sacar de una vez un proceso de este tema se viene investigando también hace muchos años de hecho que hay varios métodos que se pueden utilizar para intentar revelar huellas latilares en piel humana y uno de ellos es por ejemplo lo que son las plaquetas de bronce con reactivo de yodo sobre la piel o igualmente el cianocrilato las cabinas de cianocrilato en donde se puede ingresar la persona especialmente los cadáveres y se puede llegar a intentar de buscar huellas latentes de hecho que hay algunos casos documentados de uso de cianocrilato para el revelado huellas latentes en piel humana y hay otro procedimiento que encontré en la literatura que es de telesparato de polistireno con plaquetas de oro y bronce que es un procedimiento también muy antiguo en donde se ha intentado de varias maneras utilizarlo para piel humana pero lo importante es que tengamos en cuenta que hay muchos factores que pueden influir en esa situación si nosotros pensamos cómo se presenta la reacción de un reactivo para que se pueda visualizar ese reactivo por supuesto que va a reaccionar con unas sustancias y la mayor cantidad de sustancias van a estar relacionadas con los componentes grasos en la mayor parte del cuerpo tenemos lo que son las glándulas sebáceas a excepción de la piel de fricción entonces si nosotros vamos a aplicar un reactivo en cualquier parte del cuerpo en donde haya segregación de sustancias vamos a encontrar componentes grasos y si decimos que el cianoclato reacciona con componentes grasos pues por supuesto que va esa manchar de manera ostensible la superficie y se podría dañar por lo tanto en mi concepto muy humilde lo que indico es que la posibilidad de reaccionar digamos de tener reacciones exitosas en piel humana son limitadas y que los únicos procedimientos que son de manera digamos de manera parcial serían la utilización de cabinas de cianoclato donde se puede en algunos casos se ha documentado que se han conseguido huellas latentes en piel yo en mi corta experiencia de 35 años realizando este procedimiento no he hecho el primer caso de revelado en piel Sergio, Fernando algo más que agregar no, coincido totalmente con Jaime es muy difícil seguramente que debe ser buscado en aquellos casos se me ocurre más graves como son los feminicidios en el cual puede haber algún tipo de justamente por las causales de la muerte de la víctima una estrangulación en el cual estaríamos pensando que puede haber justamente una transferencia del sudor por parte del victimario si no estuviera utilizando algún tipo de elemento que ostrulla como pueden ser guantes supongo que está orientado por ese lado y sí sería cuestión de empezar a tener alguna técnica y empezar a practicar posiblemente justamente yo no era un área en el cual era lo destacado en mí que si no era la identificación de cadáveres y no buscar justamente aquellos mecanismos que hubieran provocado la muerte de esa víctima pero se me ocurre que sí lo que deberíamos buscar en esas superficies de piel humana ver la presencia por ejemplo de alguna sustancia lípida recordemos que el sudor tiene como principal componente agua tiene sustancias lipídicas tiene proteínas tiene aminoácidos tiene serina ornitina glicina tiene elementos que quizás con algún tipo de reactivo de tipo químico podría llegar a visualizarse de alguna manera y después utilizar algún procedimiento fotográfico es todo un tema que en algún momento supongo que habrá alguien especializado en esto que pueda empezar a sacar conclusiones un poco más reales y que sirvan para la investigación que sean tomadas como un elemento de prueba en el momento de la de la investigación criminal yo coincido creo que es un tema a desarrollar he visto un par de las mismas pruebas que comentaba Jaime con xenoclilato y algunas pruebas con reactivos magnéticos en piel pero realmente muchas carecen de fundamento y creo que una de las principales problemáticas hasta el momento de las investigaciones tanto en tiempo de reactivos en formulación sobre qué reactivo activa sobre qué y las diferentes superficies creo que la principal problemática es que la mayoría de esas pruebas están hechas con resistentes uno coloca el rastro y los deja en tiempo o va probando en diferentes superficies y muchas veces no tienen nada que ver con lo que sucedería con un rastro de lo que vamos a encontrar en el lugar de derecho con una persona en un estado de alteración o todo lo contrario una persona que ha dejado una huella en forma accidental con muchas variables que no se tienen en cuenta al momento de hacer las investigaciones de cómo aplico esos reactivos y como dije anteriormente por sentado de que un reactivo tarda o dura tanto tiempo sobre tal superficie si todas esas variables no se tienen en cuenta es un error lo mismo pasa con los pocos estudios que yo he visto de huellas en piel humana perfecto Fernando tenemos otra pregunta yo creo que Sergio la podría responder en relación al procedimiento de toma de impresiones en la morgue Marcela Pantano dice que en la morgue generalmente luego el lavado colocamos alcohol secamos y atintamos para luego tomar la impresión pregunta si ese método conviene realizarlo antes de comenzar la autopsia o después bueno es un poco como la ley yuntiva que en algún momento surgió cuando el cuerpo es hallado en el lugar si ya para ser quizás mucho más rápidos en la investigación obtener tanto las huellas de alquileres como palmares en el mismo sitio del suceso o preferentemente en la morgue y está evidentemente claro que se debe hacer en la morgue y después de efectuada la necropsia o la autopsia porque no se olviden de que la investigación del cuerpo tiene que ser completa por lo tanto si a mí me dan intervención para poder trabajar con esas manos yo puedo a través de justamente ya sea por alcohol uso de solventes u otro tipo de elementos como pueden ser por ejemplo detergentes diluidos para poder limpiar la superficie porque muchas veces esos dígitos están sucios por grasas o por los elementos donde fallado el cuerpo barro lo que ustedes se imaginan de acuerdo al lugar donde está el hallazgo del cuerpo entonces si yo voy a tener que utilizar ese tipo de elementos como para poder dejar la superficie del dibujo papilar en condiciones óptimas yo voy a estar quitando elementos necesarios que sirven para la investigación yo no sé si esa persona antes de fallecer tuvo por ejemplo una disputa una pelea con el victimario y pudo haberle arrancado vellos pelos piel de esa persona por una cuestión de un mecanismo de defensa propio y al yo limpiar toda esa superficie estoy perdiendo un montón de elementos que a mí me pueden llegar a servir para después hacer una genética forense entonces eso no lo podemos obviar primero es la necropsia o autopsia y después todas las pericias complementarias que van detrás de la autopsia no solamente el trabajo de la necropapiloscopia sino también la odontología forense si supuestamente tienen que intervenir otras disciplinas también se convocará un antropólogo forense en definitiva el trabajo es cuando ya se haya finalizado todo ahí comienza la acción del perito en identificación de cadáveres perfecto Sergio muchas gracias seguimos con las preguntas caro Tomasi ahora volvemos a lo que era el tema del uso reactivo y revelado de latentes si es que hay un reactivo que no interfiera con el análisis de ADN es decir si hay algún procedimiento que pueda realizar las dos cosas sin que uno interfiera con el otro sobre ese tema realmente pues hay varios estudios que se han hecho sobre no interferencia de los reactivos de revelado latentes como pueden ser los gases de cianoclinato para un posterior análisis biológico muchas de las evidencias que nos llegan a los laboratorios de la ofoscopia no solamente requieren de un exclusivo análisis para revelar latentes sino posteriores análisis biológicos y genéticos por lo tanto tienen que aplicarse técnicas que sean ya verificadas que hayan validaciones en las cuales no vaya a haber interferencia de estos reactivos por supuesto que lo que más utilizamos para esos casos van a ser el cianoclinato en el cual hay evidencia científica que no hace operación con el ADN ni con otro tipo de análisis perfecto Jaime muchas gracias también hay en relación a polvo hay ciertos productos que se ocupan que son de uso único precisamente para evitar contaminación con el ADN porque si normalmente el polvo no impide que se haga el ADN después pero si ocupamos el mismo cepillo la misma brocha en distintos casos puede que haya contaminación y hay productos que son de uso único que no evitarían este tipo de problemas si así es hay ¿algo más que agregar? no polvos como levantadores no no justamente lo que afirmó lo que decías vos que hay tanto polvos como levantadores específicos para que son aptos para posterior análisis genético y que no hay que no hay que desconocer eso pero si tenemos levantadores específicos para muestra genética posterior pero estamos contaminando con diferentes plumones o no mantener una metodología para el trabajo tampoco tiene mucho sentido pero bueno hoy en día hay de ciertas firmas de las más conocidas esos elementos así es fernando muchas gracias quieren que jaime volvemos a las imágenes de apoyos que teníamos preparado no sé si sigamos con ser vamos continuar siguiente ahí estamos viendo la imagen Sergio ¿no cierto? ese ya procedimiento de necropapiloscopia ¿no cierto? sí son imágenes compartidas esto es un trabajo realizado por Jaime indudablemente es un poquito la tercera temática que teníamos para hoy que tiene que ver con cómo se realiza la identificación de un cadáver de aquellos casos en el cual hallamos cuerpos que tienen no mucho tiempo menos de 96 horas quizás para 120 horas o sea es relativo es un tiempo corto del hallazgo de ese cuerpo entonces lo que vamos a realizar son diferentes metodologías primero un poco con ilvanando con lo que fue la primera parte que tiene que ver cómo tiene que llegar ese material en qué condiciones porque no se olviden que cuando uno trabaja en territorios muy amplios hay trabajos que se van a poder realizar directamente en las morgues policiales o judiciales que intervengan y en aquellos casos que después van a ser los que denominamos casos complejos vamos a tener que hacer que remitan ese material directamente y va a llevar inclusive una etapa o un procesamiento mucho más difícil mucho más largo porque obviamente no es lo mismo trabajar un cuerpo que tiene hasta 96 o 120 horas en el cual vamos a encontrar que su piel presente con su epidermis y su dermis va a ser quizás de no tan difícil procesamiento en el cual vamos a encontrar casos como por ejemplo como se está mostrando acá vamos a tener diferentes frasquitos donde van a estar rotulados correspondiendo a mano derecha y mano izquierda desde pulgar a menique y lo que se va a observar es si tiene presencia o no de guante o guantelete o de al epidérmico para el cual vamos a tener que requerir una serie de trabajos pero no son tan complicados por ejemplo en Argentina hay peritos en papiloscopio y rastros que pueden trabajar este tipo de casos no es exclusividad del perito en identificación de cadáveres para los casos complejos ahí sí le vamos a dar paso a la gente que está especializada en esto en este caso se puede procesar podemos pasar otra imagen si ustedes quieren porque estamos viendo solamente como estamos quizás separando el guante epidérmico en esta por ejemplo ya el dígito está amputado y lo que vamos a observar es como primero que obviamente sacamos la fotografía para poder mostrar en qué condiciones está está con su tabla de medida lo que tiene que ver para que vean justamente el tamaño que tiene ese dígito y lo principal es las arrugas que tiene fíjense que en zona tanto de segundo y de tercer falange ese dígito está deshidratado tiene unas arrugas que en este caso esperemos que no sean permanentes que sean temporales ¿a qué le llamamos esas arrugas temporales? tiene que ver quizás porque hubo una violenta deshidratación en el medio en que se halló ese cuerpo y produjo esa deshidratación y produjo todo ese tipo de arrugas hacia adentro y hacia afuera si es temporal vamos a volver a darle lugar a la turgencia a esa forma que tiene normalmente el dígito cuando uno lo observa en las personas vivas por ejemplo y si es permanente es porque ha tenido la acción por ejemplo de alguna solución conservadora o fijadora como puede ser el formol y ahí vamos a estar en problemas porque no vamos a poder revertir esa arruga que posee ¿por qué? porque recuerden que lo quema el formaldehido o el formol es una sustancia que es un alcohol potenciado que realmente quema los tejidos ahí se está ¿sí? ¿alguna pregunta? si no sigo no, continúa Sergio ah bueno ahí vamos a ver que se está procediendo justamente con el bisturía del corte en lo que es a nivel de la articulación interfalángica sería la segunda interfalángica entre segunda y tercera falange quizás es para producir justamente un mejor manejo del tratamiento que se va a hacer es muy probable que en este caso posiblemente sea dermis ya el guante lo hemos separado y ahí estamos haciendo el procedimiento sobre la dermis porque no se olviden de que el verdadero trabajo de un perito en necropapirocopia no solamente se termina con la adecuación de la epidermis sino también con la adecuación del tejido dérmico podemos proceder a la siguiente ahí está ya entintado fíjense como se está probando con ese dígito este tejido dérmico vamos a ver después como diferencia ya vamos a tener imágenes que siguen que lo que es en epidermis es lo que realmente se denomina como cresta la cresta papilar y en lo que es en la dermis es el surco interpapilar o sea la cresta papilar refleja los altos relieves las prominencias mientras que los surcos interpapilares dérmicos lo que reflejan son las depresiones o sea las partes que quedan justamente por debajo de esas prominencias seguimos eso es como se coloca en el guante como para observar como se puede llegar a empezar a ver esto después hay que trasladarlo directamente a un papel en este caso una ficha de cada actilar como corresponde y haciendo coincidir obviamente el dígito que uno está tomando con el lugar que le corresponda en la ficha de cada actilar ya sea de mano derecha o de mano izquierda y si es pulgar índice medio anular o meñique por favor la siguiente bueno ahí es una toma ya realizada sobre el papel la cual la vamos a ver a través de un software igual de esto después los muchachos van a dar sus opiniones también obviamente que Jaime maneja muy bien este tipo de materiales también pero es para que vean ustedes cómo se ve cómo hay que trabajarlo después una vez levantada sobre lo que es en una ficha de cada actilar hay que cargarla escanearla y mirarla a través de un software para ver si inclusive podemos hacer algún tipo de corrección para una búsqueda posterior en los sistemas informáticos como el AFI por ejemplo ahí tienen la toma ven fíjense se ve muy clara solamente en la parte vacilar hay un poquito un espacio una zona de color blanco que tiene que ver que quizás había todavía parte de tejido graso o tejido cerebral subcutáneo que es la hipodermis que está por debajo de la dermis que no dejó que justamente la tinta pudiera llegar en condiciones perfectas pero igual a mi criterio es una huella perfectamente encontramos los niveles el nivel 1 el nivel 2 y el nivel 3 como para poder dar una identificación si pasamos a la siguiente esto es una epidermis acá es lo que habíamos dicho al principio el desprendimiento del guante guantelete o dedal epidérmico entonces si tenemos la posibilidad de trabajar con el mismo como decimos siempre los peritos es trabajar con oro en polvo ¿qué quiere decir? porque ese dedal justamente presenta las crestas papilares o líneas o papileros o crestas de fricción en las condiciones como si la persona justamente hubiera estado en vida entonces el resultado que se va a poder obtener ahí sí podemos utilizar algún solvente suave limpiarlo con nosotros utilizamos tenemos la técnica de utilizar detergentes muy suaves con cepillos de dientes para no dañar la dirección de las crestas papilares una vez que hacemos ese tipo de procedimiento de adecuación ahí vamos a proceder justamente a empezar a entintarlo de manera suave y pasarlo a una ficha de cadactilar ahí es la imagen todavía sin entintar ahí ustedes la pueden ver ya se ha empezado a trabajar se ha empezado a realizar el entintamiento directo de esas crestas papilares de su cara externa como para poder después ver qué resultados se obtiene si no nos gusta si no nos gusta podemos trabajar por el lado de la cara interna y acá tenemos todo el dedal ven todo el dedal completo o sea no tenemos solamente los dígitos sino también que tenemos lo que es el guante completo ¿por qué? porque muchas veces y en muchos casos de investigación criminal a mí me han tocado muchos en el cual no solamente se me pedía el estudio de esas huellas dactilares sino también de las huellas palmares y quizás las palmares no tanto para dar la identidad de esa persona que se presumía que podía llegar a ser sino simplemente relacionar esas huellas palmares encontradas después en el lugar del hecho ya sea en una vivienda o en un vehículo en el cual quizás la víctima había sido violada y luego asesinada y por lo tanto estábamos buscando justamente la presencia de esa huella palmar en el lugar de donde se produjeron los acontecimientos como en este caso la violación creo que hay una más bueno esto es la manera como el perito coloca ese dedal o guante epidérmico en uno de sus dígitos de acuerdo al tamaño que posea ese dedal uno va a utilizar un dedo diferente de nuestra mano porque imagínense no es lo mismo identificar a un adulto como identificar a un menor que tiene quizás 10 años en el cual sus dígitos son sus guantes epidérmicos inclusive van a ser mucho más pequeños entonces deberé colocarlo en el dedo que mejor me calce a mí como para poder tomarlo obviamente que tiene que tener las medidas de bioseguridad acá en este caso estamos trabajando con guantes de nitrilo si estamos trabajando con guantes de látex deberíamos hacerlo con dos pares de guantes que un poco se nos fue un poquito el tema pero es un poco el tema de la transposición cuando uno trabaja con un solo guante y después de determinado tiempo de haberlo utilizado se produce una transpiración en el cual puede pasar por ese guante de látex inclusive puede quedar marcada nuestra huella en un objeto una superficie o un sustrato esto es un poco de lo que habíamos hablado al principio pero bueno lo importante es trabajar por bioseguridad con un con un buen con un buen guante en este caso lo que más se está utilizando ahora es el de nitrilo y otra cosa para tener en cuenta porque también tenemos que tener la bioseguridad nosotros no se olviden que nosotros no sabemos las condiciones de ese cadáver más allá de la muerte que haya tenido en forma violenta si esa persona ha tenido algún cuadro de tipo patógeno como puede ser alguna gente que haya provocado su muerte como puede ser una hepatitis como puede ser un HIV como puede ser alguna enfermedad como la tuberculosis en el cual de alguna manera puede ser transmitida hacia nosotros y ese principio de transferencia también surge hacia nosotros como una manera de protegernos y de cuidarnos de ese material creo que no quedan más y le doy lugar a los muchachos no, no de esto sobre esto ya no pero me gustaría que quizás que tiene mucha producción Jaime él pudiera también narrar sus sus trabajos realizados con casos justamente de guantes o de males epidérmicos y lo mismo Fernando que en realidad pobre es al que nosotros le mandamos los resultados de esos trabajos que hacemos tanto con tejido epidérmico como con tejido dérmico ¿no? Bueno lo importante en este tema es que hay muchas condiciones que podemos encontrar en los cadáveres también las condiciones de la causa de la muerte pueden ser fundamentales porque pueden estar de cadáveres aponificados quemados el tiempo digamos cadáveres que han pasado demasiado tiempo y todas esas condiciones son las que de una u otra manera van a interferir para el método que también vayamos a utilizar por supuesto que hay procesos que son relativamente fáciles y hay procesos que son igualmente bastante complejos pero de eso también depende la forma como se interviene y la dedicación que le dedique el perito para poder llegar a buenos resultados muchas veces lo que vemos es que hay un cadáver descompuesto y decimos ya no se puede identificar hay que dejarlo así pero realmente es importante que el esfuerzo que nosotros realicemos utilizando toda esta cantidad de procedimientos de que nos ha hablado Sergio vemos que si se puede realizar procesos que sean exitosos en tratamiento de pulpeos lo único que no se puede hacer es cuando ya se ha agotado la digamos se ha desvanecido en el proceso de descomposición se han desvanecido las crestas papilares y ya no hay forma de re-revenitarlas pero en todos los casos debemos intentar al máximo y ver cuál es el resultado final en las imágenes que hemos presentado vimos que estos procesos de utilización de químicos y demás también se pueden acompañar de procesos de manejo de imágenes es decir digitalización de imágenes toma de fotografía inversión contraste de color de esa manera también podemos hacer procesos que son bastante exitosos de hecho que hay libros que son documentados en donde hay diferentes tipos de técnicas desde el mismo moldeo la fotografía la impresión o digitopresión la toma de moldeo a nivel suepidérmico a nivel dérmico a nivel epidérmico y entonces todo esto siempre tenemos que agotarlo para llegar a un buen resultado Perfecto Jaime Fernando ¿Algo que agregar? No simplemente para no redundar sobre lo muy bien explicado por los colegas por los amigos Jaime y Sergio dos expertos en todo lo que es poder obtener las huellas de cadáveres y he tenido la suerte de participar con Jaime no todavía pero no todavía no pierdo la esperanza en trabajos conjuntos y más de uno la verdad que de alta complejidad como bien decía Jaime apoyándonos en la tecnología y en el análisis correcto podemos obtener resultados diferenciados porque el que piensa que solamente la papiloscopía o la lofoscopía se trata de clasificar y de poder obtener una huella la verdad la verdad que yo soy un convencido que es el 10 15% de toda la especialidad y entre ellos tenemos que entender de procesos químicos físicos entender de anatomía entender un montón de cuestiones que fuimos tocando muy por arriba por el tiempo de las diferentes temáticas en caso de cadáveres y de cadáveres complejos debemos tener particular atención como bien decía Jaime en saber en qué estado se encontraba ese cadáver y ver qué tipo de adecuación voy a poder realizar ya sea con procesos indirectos y aprovechar químicos o formulaciones que me permitan mejorar y optimizar eso que quedó depende de la condición de cadáver y saber que bueno salvo que esté ya en un proceso reductivo todavía tengo posibilidades tanto en hermis o en epidermis tengo el guante como explicaba Sergio obtener algún tipo de huella posterior en cuanto al análisis sí o sí tenemos que apoyarnos en tecnología y también entender que el saber en qué estado estaba ese cadáver y cómo se obtuvo esa huella nos va a permitir saber si esa huella está o no invertida ese dactilograma que nos presenta después la gente de necropapiloscopía o que haya trabajado en la adecuación está o no invertida o falta hacer pasarla positivo y eso la tecnología nos permite hacer de una forma muy fácil pero si no sabemos si no sabemos en qué estado original estaba y qué tipo de metodología han tenido que usar en el laboratorio para llegar a esas huellas seguramente tenga un resultado negativo entender la diferencia entre una toma dérmica y una toma epidérmica creo que no hay imágenes no hemos cargado lamentablemente la verdad que no recuerdo pero tiene particularidades las tomas epidérmicas y las tomas dérmicas que si yo no las tengo en cuenta inclusive llevadas a un sistema como el AFIS o en el análisis directo con un microscopio voy a tener una mala interpretación de la morfología y de esas crestas de fricción de la cual puede obtener alguna reseña esos son factores que tengo que tener en cuenta en el análisis ¿sí? por una cuestión particular que las minucias que va a implementar por ejemplo un sistema como el AFIS si yo no tengo en cuenta que son de una toma de un cadáver y que las mismas como decía son dérmicas las características van a variar eso si bien en el tiempo no permite explayarnos un poquito más debemos tenerlo en cuenta al momento de análisis para poder obtener un resultado positivo perfecto Fernando muchas gracias tenemos una pregunta de Claudia Rojas Caballero dice si un polpejo de epidermis es utilizado para dejar una huella impresa ¿se podría diferenciar con la huella de la persona cuando estaba viva y poder diferenciar cuál es cuál? se escapó toda una risita perdón sí tal cual bueno sobre esto pues hay algunas publicaciones y a eso me refería también en algunos casos de pseudociencia donde se hace un un estudio único en donde no se tienen referencias de condiciones edad sexo tiempo de fallecimiento temperatura en donde se encuentra el cadáver y demás y se planan unos resultados para llegar a indicar que se puede digamos que los cuerpos cuando fallecen tienen oclusión de poros igual yo yo trabajando 28 años voy para 29 años trabajando con cadáveres identificando cadáveres con impresiones dactilares y lo que yo me he dado cuenta es mi experiencia personal porque no he hecho investigación quiero aclarar es de que en mi apreciación y testimonio personal es de que eso no es cierto no es cierto porque encontramos en la gran mayoría de cadáveres precisamente lo que son los poros completamente abiertos a veces se ven mucho mejores que lo que se podía haber observado en vida porque tenemos los elementos de comparación que son imágenes de muy buena calidad y que realmente pues contradice ese tipo de estudios no sé la experiencia que tenga Sergio con relación a lo mismo puesto que usted trabajó también muchos años si de pronto tiene su su apreciación me gustaría también que tú dijeras a ver cómo te ha parecido pero en mi apreciación personal realmente no tengo herramientas de cómo poder determinar si una impresión fue tomada en un vivo o en un muerto mira yo tuve una vez un caso trabajado por pedido de fiscalía pero a mí me llega el material resguardado por supuesto en sobres sobre dos fichas de cadactilares que presuntamente primero me preguntaban si obviamente eran originales y por otro segundo lado me preguntaban si pertenecían a un cadáver si yo tengo que definir originalidad porque las crestas papilares o líneas papilares estaban correctamente entintadas y con tinta para impresiones para huellas dactilares podría decir que sí estaba más seguro o sea no dudé tanto de eso porque obviamente que era la misma tinta que utilizábamos nosotros utilizamos después la observación a través de microscopios de que no era ninguna copia ninguna acción fraudulenta no era de una tinta procedente de una impresora láser o una impresora de chorro a tinta era tinta litográfica que se usa para impresiones dactilares y otro de los temas otra de las cosas que pudimos observar fue que las huellas no estaban bien tomadas y cuando digo que no estaban bien tomadas porque no estaba la superficie del dactilograma artificial completo estaban como en algunas partes por el tipo de presión y por el tipo de cómo estaban ubicadas algunas muy del lado izquierdo otras muy del lado derecho otras estaban como de punta entonces indudablemente que puede dar lugar a que fuera de un cadáver pero también me dio el lugar de que la persona que estuvo en la toma de las huellas dactilares no era un experto en la identificación de cadáveres y se topó ante una rigidez cadavérica por lo que no hizo ningún tipo de maniobra como para poder flexionar y extender esos dígitos y poder obtener una huella de mejor calidad entonces primero lo que yo expuse en ese informe que tuve que hacer como yo no fui el que obtuvo esas huellas dactilares no puedo dar certeza de que sean primero de un cadáver y que sean originales únicamente me permitía exponer que los materiales con que yo contaba tenían tinta litográfica que le costó al operador tomar esas huellas dactilares lo que podría llegar a ser las huellas de un cadáver pero ustedes saben que acá no se puede podría no podría desde mi análisis vuelvo a repetir al no haber sido tomadas por mí o por alguien del equipo que trabajaba con nosotros siempre trae más dudas todavía entonces no pude definir exactamente si correspondían o no a un cadáver pero si di al lugar de cuáles serían los motivos reales cuando tiene que ser justamente la impresión dactilar de un cadáver por esto por esto por esto y por esto de alguna manera para los fiscales les sirvió fueron a averiguar fueron a indagar después quiénes eran los que habían tomado esas huellas y efectivamente había sido personal no idóneo pero que indudablemente pertenecían a un cadáver pertenecían pero bueno más que ese tipo de casos no tuve casos en el que hubiera tenido otro tipo de participación perfecto Sergio muchísimas gracias ya estamos llegando a las horas de transmisión así que yo les quiero agradecer a todos por habernos escuchado en este conversatorio también agradecer por supuesto a nuestros panelistas a Sergio a Jaime y a Fernando por haber compartido todos sus conocimientos todos con una trayectoria de muchísimos años y son profesionales realmente de primer nivel así que ha sido un gusto para mí también para el público que no ha escuchado poder contar con su experiencia y su conocimiento así que le agradezco nuevamente a ustedes muchísimas gracias muchachos gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes por la invitación y a los demás colegas que están aquí presentes que es un gusto poder estar con ellos muchísimas gracias Rodrigo por la invitación para para cerrar el tema justamente apoyar lo que manifestaba Jaime la experiencia científica lo muestra de esa manera y hemos visto casos de sobra pero bueno es un tema mucho más amplio nos ha quedado pendiente hablar un poco de metodología científica y certificación y ojalá que podamos hacerlo en algún otro momento pero agradecer no solamente a los colegas sino especialmente al Colcrim por la convocatoria y esperemos que haya sido de utilidad sí como mencionaba Fernando nos quedaba pendiente un último tema yo creo que definitivamente lo debiésemos tocar en una nueva sesión del conversatorio así que nos ponemos en contacto y organizamos nuevamente un conversatorio para poder seguir tratando temas porque tenemos muchísimos temas de que hablar y las personas como vemos los colegas tienen muchísimas preguntas y podemos seguir compartiendo el conocimiento así que nuevamente les expreso gratitud por haber asistido a este conversatorio antes de despedirnos quisiera comentarles que tenemos próximamente un seminario de documentología su participación les deseo una muy buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias